Música Hay donde tengo mis amores, donde siempre dichosa yo viví Hay una perla guardada, un río que sube a mi ilusión Esta es como una mía parada, a la que siempre quise con todo el corazón Camplona, eres la perla del norte, un rinconcito de España Donde se vive feliz, Camplona Dentro del alma te llevo, donde estés lejos, muy lejos Nunca me olvido de ti Música Junto a sus viejas murallas, y el peor se siente en mí En sus jardines primorosos, donde siempre dichosa yo viví Son muy famosas sus fiestas, con el entierro y su emoción El arte vio grandes figuras, y es la visitada y la luna de la vida Camplona, eres la perla del norte, un rinconcito de España Donde se vive feliz, Camplona Dentro del alma te llevo, dentro del alma te llevo Y aunque estén lejos y rellos, nunca me olvido de ti Camplona, dentro del alma te llevo, donde estés lejos, nunca me olvido de ti Camplona, dentro del alma te llevo, donde estés lejos, nunca me olvido de ti Camplona, algo de fiar, donde estés lejos, nunca me olvido de ti Camplona ¡Gracias!